Pues sean ustedes bienvenidos y bienvenidas. Les saludamos, como decía, la maestra Diana Arley Ilescas y el doctor Héctor Benito Morales Mendoza, director del Seminario de Estudios Jurídico Económicos de la Facultad de Derecho de la UNAM. Damos inicio a la primera sesión de este conversatorio que hemos denominado Migración, Derechos Humanos y Educación, que tiene como propósito analizar un hecho social de gran importancia, como es el relativo al desplazamiento territorial de las personas entre países y sus implicaciones y perspectivas sociológicas, económicas y jurídicas, entre otras. Al respecto, y en esta primera sesión, nos vamos a ocupar de los temas Movimiento por los Derechos de los Inmigrantes, Perspectivas de los Estudiantes, y Realidades que enfrentan los niños refugiados que emigran de América del Sur, Estados Unidos, para lo cual contamos con la distinguida presencia y participación a distancia de la doctora Norma Ramírez Miranda, quien en sustitución de Laura Borges García estará con nosotros. Laura se disculpa por motivos de salud, le enviamos un cordial saludo con nuestros deseos de su pronta recuperación. También está con nosotros el señor José David Macías Moreno, del programa de acción diferido para los llegados en la infancia, conocido por sus siglas en inglés como DACA, a quienes damos la más cordial bienvenida a esta Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Damos también la bienvenida a este acto a la distinguida maestra Rosa Jiménez Rodea, Catedrática de Derecho Internacional Público de nuestra Facultad, y al compañero Alejandro González García, estudiante de décimo semestre de la licenciatura en Derecho, y desde luego con nuestro más amplio agradecimiento y reconocimiento, bienvenida doctora Sonia Venegas, secretaria académica de esta Casa de Estudios, quien nos honrará inaugurando este conversatorio con la representación del doctor Raúl Contreras Bustamante, director de esta Casa de Estudios, y a quien cedemos el uso de la palabra. Adelante, distinguida doctora Sonia Venegas. Buenas tardes a todas, a todos, bienvenidos a la Facultad de Derecho en su plataforma. Saludo también al doctor Héctor Benito Morales Mendoza, director del Seminario de Estudios Jurídicos Económicos, a la doctora Diana Arley como coordinadora de este evento, al maestro Alfonso Muñoz de Cote, presidente del Colegio de Profesores de Derecho Internacional Público, a la maestra Rosa Jiménez Rodea, que colabora en el Seminario de Derecho Internacional. A los alumnos de esta facultad, y desde luego a los representantes del programa DACA, que son propiamente nuestros invitados de lujo en este gran evento. Este seminario titulado Migración, Derechos Humanos, y Educación, que me honra en representar al doctor Raúl Contreras Bustamante, director de esta facultad, quien por razones profesionales no pudo estar en este evento, pero pues realmente con un tema que seguro a él le interesa mucho impulsar en nuestra facultad, como es este tema de migración, derechos humanos, y educación. Decíamos la migración, la migración pues la percibimos como es el desplazamiento que se tiene en busca de mejores condiciones de vida, que en ocasiones la migración representa la única alternativa para llegar a tener una vida digna. Sin embargo, el fenómeno de la migración es altamente complejo, ya lo comentábamos con distintas aristas. Si bien en Estados Unidos, específicamente bajo la presidencia de Obama, fue creado este programa DACA en dos mil doce, sin embargo, pues no ha representado precisamente la solución a los problemas en materia de derechos humanos para aquellos que en aquel entonces se fueron niños prácticamente, porque eran niños y adolescentes hasta los dieciséis años que podían o que pueden incorporarse a tal programa. Si bien es cierto, representa una ventaja porque los protege de la deportación y les brinda probablemente oportunidades de trabajo, sin embargo, pues eso no lo es todo, no lo es todo porque pues ellos en efecto por una parte tienen una raíz de otro país, la mayor parte de al menos por los datos oficiales, la mayor parte de jóvenes que están incorporados a este programa pues provienen de raíces mexicanas, ¿no? O son nacidos en México propiamente, pero cuyas familias emigraron antes de que ellos cumplieran los dieciséis años, o sea, pongámonos un poco en digamos en su sitio y pensemos que llegar a un nuevo país, una nueva cultura, prácticamente buscando primero la atención de las necesidades básicas y primarias y de ahí ellos empiezan a crecer, tienen ya cierto tiempo en ese país y es natural y obvio que se busque consolidar sus derechos, ya en un momento dado, sea como residentes, sea como ciudadanos en ese en ese país. Es de este modo que felicito, felicito aquí la iniciativa del doctor Héctor Benito Morales, como de la maestra Diana Arley, para poner en la mesa del análisis jurídico este programa tan interesante, más todavía cuando encontramos que a partir de marzo pues hubo también, o hay un proyecto en discusión, la ley de promesa y sueño americano, aprobado ya por la Cámara de Representantes, y que seguramente aquí los protagonistas, porque son estos jóvenes del programa DACA, pues nos podrán platicar a mayor detalle. Sin más, agradezco, pues bueno, la definición del doctor Contreras para representarlo en este evento, y agradezco desde luego también la invitación de mis compañeros, felicito, felicito la la estructura de esta mesa de análisis en donde participan no solamente profesoras y profesores de nuestra facultad, sino también, como lo mencionaba, los propios protagonistas del programa DACA, y por si fuera poco, alumnos de nuestra propia facultad, lo cual nos llena, nos llena de mucho orgullo, y nos pone muy contentos. Sin más, pues damos por inaugurado este seminario de migración, derechos humanos, y educación, con sus dos mesas estructurales. Muchísimas gracias, y enhorabuena. Muchísimas gracias, muchas gracias, distinguida maestra, distinguida doctora Sonia Venegas. Gracias, agradecemos desde luego sus palabras, y estamos entonces muy servidos de esta inauguración de su parte en representación de nuestro señor director. doctora Sonia Venegas. Avanzamos entonces, si no tienen inconveniente, y entonces, para iniciar y abordar tan importante temática, pues qué mejor que escuchar en primer término, y de sus propios actores, cómo se percibe y se ha vivido la cuestión migratoria, especialmente y en función de un derecho humano habilitador como es la educación, o sea, como es la formación educativa de las personas migrantes. De este modo, vamos a ceder del uso de la palabra a la doctora Norma Ramírez Miranda, no sin antes leer algunas notas curriculares. La doctora Norma Ramírez Miranda tiene doctorado en psicología clínica en Fuller Technological Seminary Graduate School of Psychology, es activista y receptora de acción diferida para los llegados en la infancia, DACA. En 2017, Norma participó en la presentación de la demanda contra la administración del entonces presidente Donald Trump, que pretendía revocar el programa DACA. En su trabajo clínico y de investigación se enfoca en el impacto de la inmigración entre las familias latins, actualmente en el Centro de Orientación Familiar en North Rice, California, brinda servicios terapéuticos y de evaluación en inglés y en español para familias latinas de bajos ingresos, que con frecuencia incluye familias con estatus legales mixtos. Como investigadora se ha centrado en estudios nacionales e internacionales sobre el estrés traumático entre las poblaciones latins. La investigación de su tesis se enfoca en identificar los procesos asociados con el estado legal precario de los padres y el sufrimiento psicológico en niños latinos ciudadanos estadounidenses. La doctora Norma ha colaborado en la creación de recursos de salud mental especializados para personas con estatus legal precario mediante eventos de divulgación específicos en su comunidad y facilitando capacitaciones para profesionales de la salud mental que buscan brindar un mejor servicio a las personas con estatus de indocumentados DACA. Sea usted de nuevo bienvenida, doctora Norma Ramírez Miranda, si nos hace favor, adelante. Muchísimas gracias, este es un gran honor y privilegio estar aquí con ustedes. Este, si me dan un momentito para poder poner la presentación. Este, si me dan un momentito para poder poner la presentación. Este, si me dan un momento. De mi parte voy a hablar un poquito más de qué es lo que es este DACA, dar este un contexto histórico y después este hablar de la elegibilidad de para poder obtener DACA y por decir la como es complejo de quién sí y quién no cabe en estos requisitos. Entonces, permítame. Gracias. Ok, entonces este voy a seguir sin la presentación por algunos problemas técnicos, pero a. Ok, entonces para empezar, cuando estamos hablando de cómo llegamos a esta orden ejecutiva, lo que está acá, tenemos que regresar este tiempo atrás. En realidad este cuando estamos hablando de las leyes de inmigración, la primera ley donde se ve que están haciendo una distinción entre etnicidad, etnicidad y quién puede entrar a los Estados Unidos empieza con lo que se llama The Chinese Exclusion Act y eso pues ya tiene mucho, mucho tiempo. Pero para concentrarnos en lo que es DACA, podemos empezar en el dos mil uno, que es cuando a la primera vez que se introduce introduce lo que se llama el TRIMAT y el TRIMAT es este más o menos similar a lo que es DACA ahorita, pero la diferencia es de que como iba a ser legislación, este iba a dar pasos hacia la ciudadanía, porque ahorita DACA no tiene esa opción, es solamente un permiso de trabajo y protección de deportación. Entonces, eso en el dos mil uno fue la primera vez que se introdujo y después desde ahí han habido diferentes este introducciones de nuevo, pero nunca han pasado. Entonces pasó así en el dos mil cinco, en el dos mil seis y todo eso. Llegamos a lo que es en el dos mil doce y tenemos que ponerlo en contexto de que durante este tiempo había actividad, este, pues de activismo, lo que, perdón, lo que es DACA, no nada más, este, no fue como que un día se despertó el presidente Obama y dijo, ok, voy a hacer esto, sino que pasó por esta presión de activistas y entonces fue cuando el presidente Obama introdujo esta orden ejecutiva, lo que es DACA. Y en ese tiempo, pues se vio como un gran logro. Bueno, yo creo que a nuestra comunidad les nos dio mucha esperanza y de que pues las cosas iban a hacer mejor. Pero luego nos vamos este al dos mil dieciséis y el dos mil diecisiete, donde estamos teniendo las elecciones presidenciales. Y es ahí cuando está este Donald Trump y él está como parte de su campaña presidencial. Es esta este mensaje anti inmigrante y que también es que da mensajes este muy. Dice una cosa y luego dice la otra. Entonces estaba diciendo que iba a quitar DACA, pero luego después dice que no, que iba a proteger a las personas que tuvieran DACA. Y pues para lo que vemos este ya en el dos mil diecisiete es cuando dan el memo que van a quitar al programa. Entonces desde ese momento se dejaron de tomar aplicaciones y. Pues ahí es donde empieza esta como. Donde uno empieza a reconocer más, o sea, se da cuenta de qué tan frágil es este programa. Cuando eso ocurre, hay demandas en diferentes partes de los Estados Unidos y en la demanda en la que yo estuve. Nosotros fuimos los únicos que fueron como los actores que son impactados. Por ejemplo, en otras demandas eran los estados o escuelas o organizaciones que estaban haciendo la demanda, pero nosotros estábamos ahí como personas que tienen DACA. Entonces, desde el dos mil diecisiete hasta el dos mil veinte se estuvo escuchando las demandas en el dos mil dieciocho. Creo enero por parte de la demanda que nosotros tuvimos. Pudieron a DACA pudo seguir como a la mitad. Mientras que todo esto se estaba escuchando, dejaron que los que ya tenían DACA que pudieran seguir renovando, porque recuerden que es de solo dos años. Entonces, ahorita voy a hablar un poquito más de lo que DACA es, pero es importante porque. Aunque ayudó a que tan siquiera los que tenían DACA que pudieran seguir, aunque no dejaban que hubiera nuevas aplicaciones. Era como pues algo, no? Ya después, en el dos mil veinte, la Corte Suprema escucha los argumentos y da este como su opinión de que el programa puede continuar. Eh, pero aún así, después de que la Corte Suprema dice que está bien que. Ah, el programa sigue. Ah, el programa sigue. Ah, el. Ah, la persona es el acting secretary de. De inmigración sale con otro memo diciendo pues que no lo iban a hacer y cosas así. Entonces, vemos como eh. La fragilidad de ese programa. Ya y aunque ahorita con el presidente Joe Biden que dice que hizo algo para. A como fortalecer el programa. La verdad es muy este. Ah. Ah. No es claro. No es claro en cómo es que lo está. Fortalecer. 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 Ajá. Ah. Entonces ese es la como. Ah, el conflicto creo que se siente con tener este. Algo que empezó como protección, algo que dio esperanza y que ya pasando los años. Dependiendo en el presidente que esté. Eh. Pues son nuestras vidas. O sea, dependiendo en quién sea el presidente, a lo mejor si DACA continúa o no. Y entonces. Qué es lo que da DACA? Bueno, DACA es un permiso de trabajo por dos años. Entonces cada año y medio se tiene que mandar la aplicación para ser aprobados. Eh. Da, como dije, como protección de deportación, pero en realidad cuando estaba la presidencia de Donald Trump. Eh. Eso a veces ni ni tan siquiera era algo. Todavía deportaban a personas que tenían DACA. Ah. Y entonces. Y, y te da un. Ah, aquí le dicen un seguro social que es solamente para poder trabajar. Entonces con esas cosas. Este ya uno puede obtener una tarjeta de banco o cuenta de banco. Eh. Puede trabajar. Eh. Puede obtener licencia dependiendo en el estado. Porque eso también depende de estado. Si. Deja que alguien que tenga DACA puede tomar su. Puede obtener una licencia de manejar. Y entonces. Todo sea lo que ya encaja. Pues una vida. Está. Eh. Con. Pues con esa tarjetita. Si. El día que se vence DACA. Se vence mi licencia. Eh. Ya. Ya no puedo trabajar. O sea. Todo está contenido en eso. Ahora. ¿Quién es elegible? Eh. Uno tenía que. Eh. Tener menos de 31 años de edad. En. En el día. Junio 15 del. 15 de junio del 2012. Entonces. Ya. Eran mayores. En ese tiempo. No son elegibles. También tuvieron que haber llegado a los Estados Unidos. Antes de los 16 años de edad. O sea. Eh. Esta. Comprobar que estaban continuamente en los Estados Unidos. Desde el 15 de junio de 2007. Hasta el 15 de junio. Ah. Y que estuvo. En los Estados Unidos. En. En junio. El 15 de junio de 2007. Ah. Entonces. Si uno no puede. Este. Comprobar eso. Pues. Tampoco. O sea. Puede haber. Complicaciones. Complicaciones. Y. Eh. Actualmente. Tiene que estar en la escuela. O haberse graduado. O. Obtener. Aquí se dice un GED. Que es como. Eh. Como. El diploma de la. Eh. Preparatoria. Eh. O si. Eh. Haber sido dado baja. Honorablemente. De la guardia postera. O de las fuerzas amadas. Y. La otra cosa. Es de que. No. No tenía que haber sido. Este. Condenado. Por algún delito mayor. O un delito menor. Significa. Significativo. O tres o más delitos menores. Y que no represente una amenaza. Para la seguridad nacional. O la seguridad pública. Eso lo mencionó. Porque. Eh. Vemos como. O sea. La. La elegibilidad. La verdad. Es. Porque pensaron. Que a este grupo. De. Eh. Personas. Les iba a ayudar. Pero. Con el último punto. Eh. Uno puede empezar a ver. Como. Esa. Ese requisito. Empieza a crear. Este. Como. Ah. Una narrativa. De que. Uno tiene que ser. Como el inmigrante. Perfecto. O sea. No puede hacer. No puede tener. Ningún tipo de. De mancha. Porque entonces. Este. Ya no es elegible. Ya no puede ser. Recibir estas. Ah. Como este tipo de alivio. Pero si. Lo. Nos ponemos a pensar. Pues uno. Si es ciudadano. No importa. Si. Si. Cometen cualquier crimen. No. No necesitan. La ciudadanía. Entonces. Eh. Creo que. Ahí es donde. Vemos. Pues. Injusticia. Ah. Y como. Ya puede empezar. A. A tener. Este. Como. Otras. Otros efectos. En nuestras vidas. Y. Y. Lo dejo. Como. Una introducción. Este. Espero que. Lo pueda. Lo pueda. Lo puede haber. Este. Explicado. Bien. En español. Y. Pues. De nuevo. Este. Eh. Es un placer. Estar aquí. Con ustedes. Y. Les cedo. La palabra. A la persona. Que sigue. Muchísimas gracias. Doctora. Norma. Ramírez. Miranda. Agradecemos. Su participación. Que nos llena. De información. Que. A simple vista. Uno no percibe. Pero que realmente. Refleja. La situación. Difícil. De los migrantes. En Estados Unidos. Eh. Muchas gracias. Por su participación. Y seguimos. Entonces. Ahora. Con. El turno. De José David. Macías Moreno. Quien administra. Un programa. Doctor. Doctor Benito. Si nos regala. Su micrófono. Sí. Decía. Ustedes. Toca el turno. Ahora. José David. Macías Moreno. Quien administra. Un programa. Que brinda atención. Residencial informada. Sobre traumas. A menores. No acompañados. Que buscan asilo. Y que han sido. Trasladados. De la custodia. Del servicio. De inmigración. Y control de aduanas. Este refugio. Es el primer programa. De la oficina. De refugiados. Y reasentamiento. En el estado. De colorado. En el que participó. En su construcción. En dos mil diecinueve. Como inmigrante. Mexicano. Y beneficiario. Del programa DACA. Participa. En el cuidado. A los jóvenes. Que han pasado. Por dificultades. Asociadas. Con la inmigración. David. Lidera. A otras personas. Para brindar. Experiencias seguras. Y enriquecedoras. Al tiempo. Que apoya. El bienestar general. De los jóvenes. Que a menudo. Han sido traumatizados. Por sus propias. Experiencias migratorias. Recientemente. David. Tuvo el honor. De recibir. El premio. A la excelencia. En supervisión. Veinte. Veintiuno. Endeavor. Advanced. Behavioral. Health. Un reconocimiento. Y premio nacional. Por sus habilidades. De liderazgo. Muchas gracias. Estimado. José. Bienvenido. Hasta por veinte minutos. Tienes la palabra. Muchísimas gracias. Doctor. Héctor. Le agradezco mucho. Esa presentación. Y muchas gracias. A todos ustedes. Por. Encontrarse aquí. Con nosotros. Y por cedernos. Este tiempo. Esta oportunidad. De compartir. Con todos ustedes. Acerca de. Nuestras experiencias. Como. Como beneficiarios. De DACA. Y también. Como personas. Que. Tenemos contacto. Con. Con la comunidad. Inmigrante. En Estados Unidos. En este momento. Ah. Para comenzar. Desafortunadamente. No tengo la habilidad. De poner las imágenes. Y compartir con ustedes. Ah. Un poco de. De. De esa. De ese aspecto. De la presentación. Pero vamos a. Tratar de verbalizarlo. Lo mejor posible. Ah. Para. Tal vez. Poner un poco. En perspectiva. Una de las. Ah. De las cosas. Que tiene que navegar uno. Siendo de. De. De México. Crecí en Estados Unidos. Es que. Bueno. Mi español. Ah. Lo. Mi educación en español. Tuve que cedarla. Al. Al llegar al sexto año. Ah. Y de ahí empezó el inglés. Así que. Ah. Les pido. Paciencia. En caso de que tenga que. Tal vez. Ah. Mudarme de español. Inglés. En una palabra o dos. Por ahí. Ah. Pero bueno. Vamos a comenzar. Si me permiten. Ah. Como decía. Ah. Como decíamos. El programa. Para el que trabajo. Es. Es parte. De la oficina. De refugiados. De. De refugiados. De Estados Unidos. Ah. Este programa. Existe. En. Como consecuencia. De una. Demanda contra el gobierno. De Estados Unidos. Ah. La cual. Se dio a cabo. A. En ese entonces. En los. En los 70. Y atrás. Ah. Los. Los. Las autoridades inmigratorias. Estaban deteniendo. A jóvenes. Menores de edad. A jóvenes. 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 sexual entre personas que estaban detenidas y también por la falta de cuidado y acceso a recursos que tenían los muchachos y muchachas que estaban detenidos también. A caso de este acto se hizo lo que se llama el Flores Act y por consecuencia se abrió la oficina de reasentamiento de refugiados para la cual yo trabajo por parte de Devereux Mental Health en Colorado. Actualmente nosotros tenemos en promedio entre 18 y 24 menores en nuestro cuidado y cada semana salen de nuestro programa y entran más. Cuando ellos llegan a este país son detenidos en la frontera en cuanto se puede afirmar que son menores de edad. Entonces las autoridades en la frontera tienen 72 horas para mandar a esos muchachitos y muchachas albergues como los que yo trabajo y desde ese momento empieza el proceso de reunificación, el cual es un proceso que puede tardar muchísimo tiempo. Estos son niños que no vienen con ningún adulto, con ningún tipo de cuidado. A veces vienen completamente solos, a veces vienen con coyotes o polleros y han habido ocasiones en las cuales desafortunadamente pues a veces vienen con más muchachos y familiares de la misma edad que en el proceso, en el camino, pues se pierden y ya no tienen contacto hasta mucho después de que llegan a la frontera. Cuando están en nuestro cuidado, aparte del programa del albergue, es de proveerles a estos muchachos con educación y otros servicios así. Para especificar el albergue en el que yo trabajo, estos muchachos son varones entre las edades de 13 y 17 años de edad. Algunos de ellos son identificados con problemas de aprendizaje. Muchos de ellos vienen de Centroamérica, vienen de Guatemala principalmente, Honduras, El Salvador y otros países que nos llegan. Por lo que hemos tenido el programa abierto desde 2019, nada más hemos tenido seis individuos que vienen de México. Las leyes y las regulaciones en la frontera hacen muy difícil el acceso para los mexicanos. Usualmente las autoridades en la frontera simplemente regresan a los muchachos a México y bueno, ellos siguen intentando, pero es muy raro que muchachos de México terminen en un albergue así. Pero sí hemos tenido aproximadamente como seis en los dos años y pico que venimos abiertos. En el momento en el que estos muchachos llegan, empieza el proceso para la ramificación que les había mencionado. Y ese es un proceso que incluye contactar a sus familiares, incluye, ya que hayamos hecho ese contacto, tenemos que comprobar la relación que estas personas tienen con las personas que vienen a buscar. Y usualmente son parientes, a veces pueden ser amigos de la familia. Mientras más distanciamiento exista entre la relación de los muchachos y sus familiares o las personas que les van a cuidar, el proceso puede tomar más tiempo y es algo que no está garantizado para todos. Hay algunos muchachos que terminan en programas, es foster care en Estados Unidos. Es un programa que cuando el Estado, el gobierno se hace cargo legal de los muchachos y les encuentran hogares y situaciones para que puedan vivir hasta que cumplan los 18 años, sean mayores de edad. Una de las cosas que es importante notar, que en estos momentos no hay una forma para que estos muchachos sean garantizados ningún tipo de estatus. DACA ya no les aplica a ellos y no hay otras opciones, a menos de que sean unas situaciones muy extremas. Y hay un límite de cuántos permisos y cuántas visas Estados Unidos les da a refugiados, inclusive a niños. Lo cual quiere decir que de los miles y miles de muchachos que están llegando a la frontera diariamente, muy pocos de ellos, algunos cientos nada más, van a poder tener acceso a un tipo de estatus que les va a dar la oportunidad de quedarse en el país legalmente. Lamentablemente, la Organización para el que Trabajo no mantiene información acerca de lo que pasa con los menores cuando salen del programa y cumplen 18 años. Pero lo que sí sé es que después de que salen de nuestro programa, hasta los 18 años, hay programas que los ayudan y les dan recursos. Y hay también organizaciones terciarias que desde el momento que están con nosotros, se hacen cargo y les enseñan y les dan acceso a ayuda legal sin ningún costo a la familia. Este proceso es privado y no tenemos acceso a nosotros. Así que es muy difícil tener, perdón, es difícil darnos la idea de cuántas de estas personas, de esos muchachos, pueden quedarse en Estados Unidos. Y cuántos de ellos lamentablemente terminan siendo regresados a sus países de origen en situaciones que por lo común los ponen en peligro a ellos principalmente o también a miembros de sus familias. Yo creo que para mí personalmente es una de las cosas que he tenido la oportunidad de hacer en este país que más gusto me han dado. Cuando yo llegué a Estados Unidos tenía 12 años y no pude comenzar a trabajar legalmente hasta que cumplí los 24, que fue en el 2012 que empezó el programa de DACA. Antes de esto, el acceso a la educación se me hizo muy difícil. Así que comencé con trabajos que son muy comunes para nuestra comunidad inmigrante de Estados Unidos, que trabajamos en restaurantes, en tiendas de barrotes, en fábricas, construcción, jardinería. Así que tengo un currículo muy amplio con mucho tipo de experiencia, pero esta oportunidad que se me dio fue por parte de suerte, yo creo, porque vine aquí a Colorado como una opción para que terminara su educación mi esposa, la cual va a tener una presentación el lunes, la doctora Marisa Núñez. Ella vino a hacer su, no sé cómo se diría, su externship en un hospital para niños. Ella es psicóloga, doctora psicóloga. Se graduó de la misma escuela que la doctora Norma. Y terminamos aquí en Colorado. Se escucha que hay trabajos que necesitan a gente bilingüe. Y digo, bueno, pues vamos a buscar eso. Me voy dando cuenta que este es el primer programa en Colorado que existe para niños refugiados. Y comienzo como un trabajador que está a cargo de los muchachos en una forma directa, básicamente, pues, siendo como el adulto en su día. Están las 24 horas al día en nuestro albergue. El nivel de cuidado que nosotros les damos es del más bajo nivel de restricción, el cual nos da la oportunidad de sacarlos del albergue y llevarlos a museos, ir a visitar las montañas, cosas así. Porque ninguno de los muchachos que tenemos tiene ningún tipo de riesgo, de comportamiento o algún tipo de razón por la cual no podrían salir de ahí. También hay muchachos que, lamentablemente, por el trauma o por cualquier otra razón, no tienen la oportunidad de terminar en un lugar como un albergue en el que trabajo. Y tenemos que llevarlos al siguiente nivel de cuidado, el cual es más restringido y tiene un poco de menos libertad de salir y tienen menos libertad de estar en un lugar que es un ambiente más ligero. Y aquí los mandamos a lugares con más estructura. Después de ahí hay otro nivel terapéutico, que es para personas que vienen, muchachos menores de 18 años, que necesitan ayuda psicológica también, ya sea por alguna deficiencia natural, celebrar, por trauma que los ha dejado con algún tipo de comportamiento agresivo o tendencias criminales. Y lamentablemente no hay mucha ayuda para ellos, no hay muchas leyes para protegerlos. Y usualmente terminan en situaciones donde, bueno, el sistema fiscal se va a ver con ellos y se van a encontrar en situaciones que, dado a sus faltas de facultades, no van a poder defenderse y no van a poder, tal vez, entender las leyes y el comportamiento. Lamentablemente terminan siendo deportados o encarcerados o ambos. No tengo mucha información acerca de eso. Personalmente, le doy gracias a Dios. No he tenido que hacer muchos de esos cambios con nuestros muchachos. Hemos tenido tal vez tres instantes en los que hemos tenido que mandar a un muchacho, trasladarlo a otro albergue con cuidado más intensivo. Y usualmente eso se da a cabo cuando, en el proceso de identificar la identidad de la familia y del muchacho que tenemos a nuestro cuidado, encontramos rasgos o pruebas de que han tenido algún tipo de historial criminal. Y la mayoría del tiempo es muy lamentable porque es usualmente forzado por circunstancias cuando muchachos que vienen de Sudamérica no pueden defenderse de las maras y no tienen otra opción más que ser parte de esas organizaciones porque es básicamente, como dicen, como dicen, plata o plomo. ¿Cuál es la opción, verdad? Entonces, tienen que ser parte de esto. Hemos tenido muchachos que lamentablemente tuvieron que ser usados como mules, les dicen en inglés. Que los cargan con productos, con armas, y usan a los jóvenes para trasladar y hacer envíos de esas cosas. Y bueno, esto todo constituye parte del trauma con el que vienen los muchachos. También hay abuso en la casa, padres que han sido asesinados o se han perdido y no hayan sabido de ellos. Hemos tenido situaciones en las que un instante que se me viene a la mente un muchacho que nos llegó que no había tenido contacto con su mamá por más de tres meses porque en su camino a la escuela fue atacado por una pandilla local que le dio básicamente un ultimátum. Le dijo, bueno, o empieces a trabajar con nosotros o te aniquilemos a ti y a tu familia. Entonces, él no sabía qué hacer y por su propia cuenta vino rumbo a Estados Unidos sin ninguna ayuda, sin ningún dinero, solamente con el cuidado de su suerte y el cuidado que le dio Dios. Y llegó hasta la frontera, terminó nuestro programa y fue ahí donde tuvo la oportunidad de contactarse con su mamá. Cuando la contactamos, la pobre señora no tenía ni idea de que su hijo seguía con vida y fue algo como un shock de darse cuenta de lo que está pasando, la crisis que está ocurriendo y las situaciones en las que están estos muchachos. Y pues la tristeza más grande es que no hay un proceso todavía que les garantice la seguridad a estos muchachos, que les garantice cualquier tipo de ayuda. Durante el gobernamiento de Donald Trump se usó como protección de COVID, entre comillas, una ley que básicamente completamente bloqueó o llegó a casi bloquear completamente el acceso a estos jóvenes a entrar a Estados Unidos y seguían simplemente como, los mandaban de regreso a México, los dejaban en México o a veces los mandaban hasta sus países, sin el procedimiento regular que existe para determinar si estos muchachos pueden ser procesados por las leyes existentes. Esta fue como una ley que se hizo exclusivamente para mitigar los problemas de COVID y la preocupación de COVID. Pero bueno, obviamente, pues en mi opinión personal, se me hace como que eso da mucho acceso a abusar de esta ley y simplemente calificar a cualquier persona por cualquier razón como inaccesible por preocupaciones de COVID. Entonces, por tres meses que estuvimos en el 2020, apenas habiéndose abierto nuestro albergue, no tuvimos ningún muchacho en nuestro cuidado, porque lamentablemente todos ellos estaban siendo regresados a México y estaban como bloqueados, ¿verdad?, de llegar. Entonces, por tres meses nos quedamos con cinco muchachos que teníamos por ese momento y poco a poco fueron regresándose con sus familias o avanzando al siguiente nivel o al siguiente punto de su caso. Y eso fue pues alguna de las consecuencias de tal vez lo que yo considero un abuso de las circunstancias para poder excusar este tipo de acción que es simplemente, bueno, se me hizo un poco como falta a los derechos que ya existían con este premis de, bueno, vamos a protegernos de COVID, simplemente vamos a regresar a todos. Y lamentablemente eso, pues, puso miles y miles de muchachos que estaban llegando a la frontera en el peligro de no tener ningún tipo de acceso a cuidado, bueno, más que voluntarios que estaban a la frontera tratando de dar un poco como de servicio, algún tipo de acceso a comida, pero también no había mucho acceso a eso. No creo que existan muchos programas que, o por lo menos no hay suficientes programas para poder balancear la necesidad con tantos muchachos que están llegando a la frontera. Y para relacionar un poquito todo eso con mi propia historia, yo personalmente llegué a Estados Unidos a los 12 años, así que muchos de los muchachos que están aquí son de edad muy cercana a la mía cuando llegué a Estados Unidos y, pues, estoy un poco más familiarizado con un poquito de lo que se siente, pues, para ellos tal vez el tener que aprender un idioma completamente diferente al de ellos. Muchos de los muchachos que nos llegan de Guatemala son de comunidades indígenas y cuando llegan a nosotros es muy poco probable que hablen español fluidamente. Hemos tenido muchos muchachos que hablan kikché, mam y otros idiomas que vienen de Guatemala que aprenden español en el camino. Y cuando llegan a nosotros, el español que usan para comunicarse con nosotros, lo aprendieron por la necesidad de sobrevivir su camino, lo cual se me hace súper impresionante. Y usualmente esos muchachos tienen un poco más de facilidad para aprender el inglés también. Y la mayoría de los muchachos que están con nosotros tienen una estancia de 30 días. Es el promedio. Y en esos 30 días, esos muchachos empiezan a saludarte en inglés y ya te están platicando, te preguntan cómo estás en inglés y ya están aprendiendo más español. Nuestra estructura educacional está enfocada en darles acceso a aprender bien el español a los muchachos y simultáneamente introducirlos al inglés. Así que en ese tiempo podemos ver un proceso de crecimiento que a pesar de todas las dificultades con las que se encuentran los muchachos pueden todavía tener ese brillo del aprendizaje, esa hambre del aprendizaje. Hay muchachos que vienen exclusivamente con la mentalidad de que van a trabajar y nada más, y no quieren saber más de nada. Y hay muchachos que están dispuestos a todo para subir su educación y en su mente pensar, bueno, yo quiero una buena educación porque quiero hacer mi cargo de mi familia. Y lamentablemente muchos de esos muchachos tienen ese rol de adulto desde una muy temprana edad por necesidad. Tal vez el padre o la madre o ninguno de ellos existe en la familia y tienen hermanos y hermanas menores que tienen que cuidar. Hemos tenido muchachos de comunidades indígenas que vienen aquí que ya tienen dos o tres niños, tienen 15, 16 años, vienen casados de los 13, son comunidades más rurales. Entonces esa presión es muchísimo más real de ser adultos. Y eso nos ha, bueno, a mí personalmente me ha enseñado mucho acerca de la lucha, de las ganas que tienen esas comunidades de progresar. Que obviamente, bueno, pues así fue igual con mis padres, conmigo. Decidieron, bueno, en México no estamos llegando muy bien, nos está yendo muy bien. Vengo de un pueblo pequeño que localizado en Jalisco, se llama Ajijic, Jalisco. Está cerca del lago de Chapala, un pueblo muy bonito. Si alguno de ustedes lo puede buscar en Google, les recomiendo ver ahí. Es un pueblo mágico. Y bueno, de ahí, pues lamentablemente no había mucho trabajo. En ese entonces mis padres decidieron, vamos a Estados Unidos. Yo al terminar la primaria me dicen, vamos a llevarte ahí también. Y empezamos ese camino. Ellos me mandaron solo con una persona que me trajo acá. Pero para no ver mucho detalle ahí. Pero me fue muy bien a mí. No terminé en un albergue que trabajo, lo cual no hubiera sido lo peor. Pero como organización nacional, no todos los albergues que existen aquí son coordinados y, ¿cómo se dice? Las personas que trabajan, ¿verdad? Ahí no son necesariamente de nuestra comunidad. Y no, obviamente no todos simpatizan de la forma en la que tal vez mi equipo y yo simpatizamos. Porque algunos o todos de nosotros somos inmigrantes, hijos de inmigrantes. Vivimos en comunidades donde siempre hemos estado con esta exposición de poner acceso a poder ayudar a los inmigrantes. Y, bueno, el programa en sí nacionalmente tiene contratos con organizaciones de todo el país. Así que hay unos albergues de los cuales, bueno, nos enteramos un poco de cómo funcionan. Donde tienen cientos de muchachos. Y, pues, más que nada por necesidad. Y yo creo que a veces se nos va un poquito eso en decir, bueno, es que es mejor que tengan eso o que no tengan nada. Pero la fortuna mía es de que tengo la oportunidad de tener un poco más voz y un poco más poder de dar ese acceso a una calidad de cuidado más digna para los muchachos que vienen aquí con nosotros. Y, ya, yo creo que eso es lo que más me da motivación de seguir con este trabajo y esperar que tal vez algún día todos nosotros que estamos en este limbo de DACA podamos tener acceso a algún tipo de reforma que nos pueda dar la oportunidad de vivir de una forma más segura. Como decía la doctora Norma, estos permisos nos duran dos años y cada dos años tenemos que volver a hacer la aplicación. Es un gasto para servicios legales. Es un gasto que cobra el gobierno por el trámite. Y, obviamente, es el tiempo que se toma. Y no está garantizado, ¿verdad? Nunca nada está garantizado. Siempre se puede decir que no. Así que es un poco como un recordatorio del limbo en el que existimos. Pero esperamos que tal vez en un futuro cercano podamos encontrar una alternativa más permanente, más digna de esto. Yo no me siento americano, me siento muy mexicano, pero siempre entiendo que, bueno, me ha culturado mucho a Estados Unidos. Y, bueno, más que extraño mi país, estoy seguro de que si tuvieran, si quedara yo de poco, también extrañaría a Estados Unidos. Así que estamos en ese limbo, no solamente legalmente, pero también en una forma más personal, más real para nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, José David Macías Moreno, por compartir todas estas experiencias. Salta a la vista todas las implicaciones sociológicas, económicas, psicológicas y jurídicas que ustedes han experimentado en Estados Unidos. de mi parte, pues, una felicitación por la magnífica labor que ustedes realizan por nuestros con nacionales. Y, pues, esta es su universidad también. Los reconocemos como parte de esta nación. Nosotros aquí, cuando nos referimos a la Universidad Nacional Autónoma de México, la llamamos la Universidad de la Nación. ¿Verdad? Y ustedes también, desde luego, es de ustedes también está esta universidad. Muchas gracias, de veras, una felicitación de todo corazón para ustedes por la magnífica labor que están llevando a cabo. Y ojalá que las aspiraciones que manifiestas al último se cumplan. Y, desde luego, pues, en el plazo más corto, en el plazo más corto. Pues, continuamos, entonces, con nuestro programa. Y, a continuación, Alejandro González García, es estudiante aquí de nuestra facultad. Va a comentarles a ustedes sus vivencias respecto de lo que aquí es la vida de un estudiante universitario. Él es originario de la Ciudad de México, en la que reside desde entonces. No ha tenido que desplazarse. Tiene estudios en teatro por parte del Instituto Nacional de Bellas Artes y en la licenciatura de estudios latinoamericanos en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de la UNAM. Actualmente está por concluir la licenciatura en Derecho en esta facultad. En lo jurídico, sus intereses son de carácter social, buscando la protección y asesoramiento oportuno de minorías, tales como migrantes, artistas y pequeños comerciantes. Le vamos a ceder el uso de la voz a nuestro compañero Alejandro González García. Adelante, Alejandro, si nos haces favor, hasta por 15 minutos. ¿Qué tal, profesor? Muchas gracias por la oportunidad. Muy buenas tardes a todos quienes nos acompañan hoy a través de Zoom y también a quienes nos ven de manera diferida a través de la página de Facebook de la facultad. Me gustaría aprovechar mi turno en este momento para saludar cálidamente a quienes nos acompañan, que yo considero invitados de lujo. Norma, David, sus comentarios sobre el proceso de consolidación del programa, la elegibilidad y los problemas que se han enfrentado a este programa a lo largo de su historia y que no se han superado aún por la ahora evidente inestabilidad jurídica del programa, me parecen muy importantes. Y, David, el proceso de reunificación de los albergues como en el que tú trabajas me parece impresionante. Me llama la atención mucho la manera en que nos comentas que has tenido, afortunadamente, pocos cambios de muchachos a niveles de mayor restricción. De cierta manera, creo que eso sirve como muestra de que no hay una naturaleza violenta, inherente, como ciertos grupos han tenido como estandarte durante décadas. Me parece de vital importancia tocar estos temas. Puesto que la mayoría de nuestros escuchas el día de hoy son futuros profesionales del derecho y más de uno tendrán la oportunidad de utilizar esto como referencia. Para que ustedes tengan una perspectiva sobre lo que es nuestra universidad, me voy a dar la libertad de comentarles algunos datos según el portal de estadística de la UNAM. En el ciclo anterior, el que terminó este año, a la mitad de este año, 2020-2021, el número de alumnos en toda la universidad fue de 366,930, de los cuales más de 108,000 se encontraban en el nivel medio superior, lo que analógicamente podríamos comparar con la high school. Además, hubo cerca de 230,000 matriculados en el nivel superior, es decir, la licenciatura, en las 131 carreras que se ofrecen. Ahí ya son 131, cuando yo hace siete años terminaba la preparatoria, eran 112 y era como, wow, tenemos varias nuevas. En tan solo siete años se han creado planes de estudio de casi 20 más. Y claro, tiene sentido. Pues yo creo que esto corresponde al sentido teleológico de la creación de una universidad, que es, por supuesto, la constante búsqueda del conocimiento universal, la aprehensión de lo universal, universidad. En el nivel medio superior contamos con 14 planteles, escuelas nacionales preparatorias y CCHs. La diferencia entre estas dos, a pesar de que son escuelas de nivel medio superior, es el approach, el enfoque. Mientras que una es más tradicional, la otra incentiva al autoconocimiento, el autodidactismo. En el nivel medio superior hay una variedad muy interesante, pues contamos con 13 facultades en Ciudad Universitaria, en lo que se llamaría el campus, espacialmente hablando. Además de esta facultad de Derecho, tenemos la Facultad de Filosofía y Letras, donde ya les dijeron que también estudié, Medicina, Arquitectura, varias más. Pero no es el único campus con el que contamos en la Ciudad de México. Pues hay además siete facultades de estudios superiores que ofertan diferentes carreras, algunas de ellas, incluso exclusivas. Y en cuanto a los planes de estudio, y esto es interesante, aunque compartan las facultades de aquí de Ciudad Universitaria con las FES, así se llaman las facultades de estudios superiores, pueden no tener el mismo plan de estudios. Entonces los aspirantes revisan cuál es el plan de estudios que se apega más a sus intereses y deciden entrar a ellos. Pero no está completamente centralizada la universidad. Tiene presencia en los 32 estados de la República. Sin embargo, las principales son las escuelas de estudios superiores, ENES, que tenemos actualmente cuatro en las ciudades de Juriquilla, León, Morelia y Mérida, sin olvidar que se está construyendo actualmente el plantel de Oaxaca. Aquí destacaría que buena parte de nuestra población estudiantil en la ciudad, tanto en la facultad y en el resto de facultades, no son todos originarios de la ciudad, sino hay mucha migración interna en el país. Hay gente que viene de todos los estados buscando una oportunidad de estudiar aquí en la UNAM, principalmente en Ciudad Universitaria. Muchos de ellos no tienen más que sus recursos propios, no tienen ayuda de terceros. Entonces, pues la UNAM en un esfuerzo conjunto con el Estado, pues les permite tener becas, les ofrece becas que en este ciclo pasado beneficiaron a cerca de un cuarto de millón de estudiantes de todos los niveles. Eso a nivel nacional, pero también hay presencia a nivel internacional, siendo Estados Unidos precisamente el país que más sedes tiene de la UNAM. Contamos con seis en las ciudades de Los Ángeles, San Antonio, Chicago, Seattle, Tucson y Boston. Pero además en el continente tenemos en Canadá y en Costa Rica. En Europa tenemos presencia tanto en Francia como en España, el Reino Unido y Alemania, además de una en Asia y una en África, que son China y la más reciente incorporación, Sudáfrica. Como pueden ver, nuestra universidad está muy enfocada en superar las barreras geográficas y su mentalidad no la deja en el papel. Pues a pesar de que en la facultad de Derecho yo no me he encontrado con compañeros extranjeros, salvo en el caso de una compañera de primer semestre que supimos que era brasileira, pero nunca nadie la trató distinto como si no fuera mexicana. Bueno, a pesar de que en la facultad de Derecho no ha sido así, cuando he estudiado en la facultad de Filosofía y Letras sí encontré mucha diversidad. Hay compañeros de diferentes lugares, aunque no en calidad de inmigrantes, sino como alumnos de intercambio. Principalmente había asiáticos cuyas nacionalidades no podría afirmar porque no tuve relación con ellos, pero pues los veía ahí por los pasillos. Conocí algunos ingleses como mi amigo Jacob que se presentó conmigo como Jacob porque me dijo que así se tenía que leer en español. También conviví con algunas chicas francesas, de hecho con alguna de ellas hice un viaje a Oaxaca del cual les platicaré en un momento. Me gustaría a lo mejor ponerme un poquito poético, romántico. Yo creo que los alumnos siempre buscaron a estos compañeros de intercambio intentando absorber algo suyo, sentirse iguales. Digo que me quería poner poético por quisiera atribuir solamente el concepto que José Vasconcelos le daba al latinoamericano sobre esta raza cósmica empapada de un ideal de términos ya de los veintes, pero raza nacionalidad, una aglomeración en el latinoamericano. Esta formación profesional es en esta formación profesional donde creo que mejor se ejemplifica nuestro ejercicio de la igualdad, derecho que es tan importante para nosotros que se encuentra casi al inicio de nuestra constitución, que reza, queda prohibida toda discriminación motivada por y comienza una cascada de conceptos segregacionistas, orientación sexual, raza, estrato económico, etcétera. En México está prohibida todo tipo de discriminación. Y como les decía, creo que en la universidad se ejemplifica de buena manera. También cuando estudiaba en filosofía y letras tuve la oportunidad de hacer una práctica de campo en Oaxaca. Durante tres días vivimos con y como los migrantes de un albergue. Y puedo decir que es una de las experiencias que más me ha formado, no como abogado, sino como persona. Escuchar de jóvenes profesionistas que por estar en el lugar incorrecto, ahora son perseguidos y tienen que atravesar kilómetros y kilómetros a pie o entregando cantidades ingentes de dinero para lograr un poquito de seguridad. O chicas embarazadas, violentadas, de múltiples maneras que me ahorro decir por no tentar a la sensibilidad de alguien que nuestra audiencia pudiera tener, pero que ya podrán imaginarse. Con ellos lavamos, cocinamos, dormimos, nos formábamos para nuestras colchonetas igual que ellos y escuchamos sus desgracias. De hecho, es curioso que fue para de las muchas materias en filosofía y letras que pude haber tomado para ir a esta práctica de campo, fue en una de literatura por la que nos llevaron. Porque al profesor me interesaba que estuviéramos presentes en algo que nos permitiera contar una crónica, escribir una crónica. Y fue fructuoso, la verdad. No solo para eso. Además de convivir con ellos en ciertas, bueno, de escuchar sus tragedias, no era lo único, porque su espíritu no estaba quebrantado. También bailamos con ellos, hubo una noche con un sonidero muy sabroso y hasta jugamos fútbol. Esto, en este momento me voy a poner más poético, digo, es parte de mi naturaleza. Me gustaría compartir un fragmento de Walshanshire, una escritora británico-somalí. El poema se llama Hogar y creo que ilustra un poco de la necesidad de la que hemos estado hablando la gente durante toda esta jornada. Comienza. Nadie abandona su hogar a menos que su hogar sea la boca de un tiburón. Solo corres hacia la frontera cuando ves que toda la ciudad también lo hace. Solo abandonas tu hogar cuando tu hogar no te permite quedarte. Nadie deja su hogar a menos que su hogar le persiga. Fuego bajo los pies, sangre hirviendo en el vientre. Jamás pensaste en hacer algo así hasta que sentiste el hierro ardiente amenazar tu cuello. Es un poema muy largo, pero ese es un fragmento que me gustaría que tengo, me doy la libertad de compartirlo. Comenzando el cierre, quisiera recalcar el enorme, enorme esfuerzo que la facultad ha hecho por mantenerse en sus actividades y seguir creando espacios como este, hay muchos otros conversatorios, conferencias que no se han detenido con excelentes ponentes como los que tenemos el día de hoy, no lo digo por mí, por supuesto, yo soy un simple estudiante, sino a nuestros invitados que tienen una amplia trayectoria y que nos han compartido el día de hoy un poco de eso. Esto sería imposible sin la planta de profesores que asciende a mil trescientos y más, más de mil trescientos de los cuales cuatrocientos son doctores, es decir, que cuentan con un Ph.D. Claro que nuestra universidad no es, y seguramente nunca será perfecta, pero sí es perfectible y muchos hacemos el intento porque cada día cueste menos que otros lleguen a sus metas. Por último, me queda tan solo recordarles, como decía el profesor hace un momento, Norma, David, esta por ser la universidad nacional, también es de ustedes. Muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias, muchas gracias, Alejandro, por esa intervención que refleja cómo, cuál es el resultado de la formación académica tan sólida que brinda esta facultad que recibe a los jóvenes como tú, como los otros muchos que tenemos, la facultad tiene una población de 16 mil estudiantes, de los cuales son un poco más de 10 mil en servicio escolarizado y los demás de universidad abierta y del sistema de educación a distancia. Muchas gracias, Alejandro, realmente nos enorgullece tus expresiones, ya estás por a unos días de irte de la facultad y ya prácticamente eres un abogado. Muchísimas gracias y vamos ahora a ceder el uso de la voz a la maestra Rosa Jiménez Rodea, ella es licenciada y maestra en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, especialista en Justicia Constitucional, Interpretación y Tutela de los Derechos Fundamentales por la Universidad Castilla-La Mancha España, doctorada en la Universidad de Salamanca España, doctora de la Guía de Estudios de Derecho Internacional Privado, segundo curso del Sistema de Universidad Abierta de la Facultad de Derecho, profesora de la División de Estudios Profesionales en el SUA y en el Sistema de Educación a Distancia de nuestra Facultad en materia de Derecho Internacional Privado, primero y segundo curso. Maestra, bienvenida en uso de la palabra, por favor, adelante. Muchas gracias. Pues bueno, muy buenas tardes. Agradezco a las autoridades de la facultad, al doctor Raúl Contreras Gustamante, director, al secretario general, el maestro Ricardo Rojas, por supuesto, a la doctora Sonia Venegas, nuestra secretaria académica y al doctor Benito Morales, director del Seminario de Estudios Jurídico Económicos y también, por supuesto, a mi queridísima doctora Arley por la organización de este evento y por interesarse y preocuparse por temas de gran relevancia. Niños y niñas son la esperanza del futuro y como cual tenemos el compromiso de velar por su protección y bienestar. También saludo y felicito a las personas que me han precedido por esas excelentes disertaciones que han tenido el día de hoy y que nos han dejado ver un lado tan humano del ser humano, ¿no? Que ya es difícil a veces hablar de esa humanidad y creo que hablar de niños en una situación tan difícil como es la migración, justamente no tendríamos que dejar de lado esta humanidad que nos caracteriza o que nos debería de caracterizar como seres humanos. Entonces quiero felicitar muy sinceramente a David por esta gran labor que hace en estos centros que son muy afortunados los niños que tienen la suerte de estar en un centro como en el que tú te encuentras, ¿no? Porque sabemos que hay otro tipo de centros que no tienen este nivel de empatía, este nivel de servicio del que tú nos has platicado el día de hoy y que nos devuelve la esperanza en la humanidad. Entonces te felicito muchísimo por toda la labor que haces. También por supuesto a la doctora Norma Ramírez también por todo lo que ha hecho con este programa DACA por luchar siempre y por toda la investigación que ha hecho pues al respecto. Y por supuesto Alejandro que me ha dejado fascinada me ha este creo que en un alumno tan excelente como él nos vemos reflejados los profesores y con una sonrisa en la cara podemos decir lo estamos haciendo bien. Así es que muchas gracias Alejandro por esas palabras tan acertadas y sobre todo este fragmento que nos leíste es que pues nos llega, ¿no? Nos llega mucho y refleja justamente el tema que hoy se está hablando. Y bueno, yo quisiera retomar algunas cuestiones, quisiera referirme también precisamente al tema de los niños y pues los niños deberían de ser protegidos sin importar su situación migratoria. Es decir, no tendríamos que hablar de niños ilegales, no tendríamos que hablar de niños indocumentados o niños irregulares porque son niños antes que cualquier otra situación. Son un grupo vulnerable y necesitan la protección no solamente jurídica sino también de la sociedad, que es justamente creo esta parte que hace muy internamente David en este proceso de cuidado en los servicios que realiza en este albergue en el que él se encuentra. Entonces, pues debemos de garantizarles el acceso a los derechos, a su ejercicio para poder proyectarles una vida integral y satisfactoria o una vida feliz como ya se menciona precisamente por la ONU, por la UNICEF. Y bueno, pues este análisis y diálogo de estos temas además de ser jurídicos se sustentan en la condición de humanidad y coinciden por supuesto como ya lo veíamos con las palabras de Alejandro, con la identidad y vocación del egresado de nuestra facultad de derecho. Por lo tanto, creo que este evento sin duda es formativo para nuestros estudiantes, los que ahora nos acompañan ahora en la sala de Zoom y quienes nos ven en transmisión por la página oficial de la facultad vía Facebook. Entonces, creo que estamos formando ya con esto, es un diálogo que nos lleva más allá de lo jurídico, es multidisciplinario, pero que nos va formando con este carácter de humanistas, que caracteriza a la facultad de derecho. Y bueno, la cruda realidad que viven niños, niñas y adolescentes migrantes, como ya lo mencionaban, pues tiene, yo creo que sí hay un parteaguas en esta política implementada de tolerancia cero. Ya esta viene a recrudecer precisamente en 2017, aunque bueno, se implementa con mayor auge en el 2018, se tiene bastante y se ha dado información del programa piloto que se llevó a cabo en 2017, en donde empezaron a considerar aquellas personas que cruzaban la frontera como delincuentes. Al ser personas delincuentes, obviamente tendrían que ser llevados ante un juez y en el momento en el que eran llevados ante el juez, pues perdían la custodia de sus hijos. ¿Y qué pasaba con esos niños? Pues iban a la tutela del Estado. Entonces aquí se empieza a recrudecer, creo yo, el trato que se tiene hacia los niños, hacia los migrantes. Por supuesto, estoy hablando del periodo presidencial de Donald Trump. Y bueno, estos niños al quedar sin estancia, estas cercanías de sus padres, pues por supuesto que tienen que ser llevados ante una institución o estos albergues como los que menciona David para que puedan estar, puedan ser cuidados, por así decirlo. Pero también hay otro tipo de menores de los que ya hacía referencia que son estos menores no acompañados. Estos menores que generalmente están huyendo de violencia, como lo mencionaba, están huyendo de aquellos, ya sea violencia familiar, esto es importante, incluso huyen de violencia familiar, huyen de violencia, pues la violencia comunitaria que se puede dar precisamente con esto, David lo decía perfectamente, con las maras albatrucha, en México el narcotráfico, están huyendo de sus comunidades con la intención de encontrar un lugar seguro en donde vivir. Entonces, retomando un poco lo que decía Alejandro, en este fragmento tan interesante y conmovedor que nos leía, en efecto, el niño no va nada más porque quiera divertirse, va porque necesita un lugar seguro. Y para llegar a este lugar seguro se va a enfrentar con una serie de situaciones que rozan en el trato inhumano y deshumanizado, que creo yo que es donde tendríamos que poner muchísima atención. Los niños migrantes cuando ingresan a territorio norteamericano, si es que ingresan con los padres, pues bueno, suelen ser separados, si es que ingresan solos, los detienen o incluso son detenidos aunque vayan con la intención de hacer las cosas bien. ¿A qué me refiero a hacer las cosas bien? A que estén solicitando un asilo. Aún así, en muchas ocasiones no se toma en consideración la situación que los rodea y son deportados, como ya lo mencionaba también David. Y bueno, en este trance en el que son situados en estos albergues, pues bueno, son trasladados, algunos no tienen la suerte que justamente hace un momento comentaba con lo que nos platica David y el excelente trabajo que hace, no tienen la suerte de estar en un refugio de estos, en un albergue con estas características. ¿Por qué? Porque ha sido, se ha exponenciado el número de niños que han estado ingresando a Estados Unidos paulatinamente y entonces ¿qué sucede? Pues los albergues ya no son suficientes y entonces han tenido que abrir otros sitios para poder tener a estos menores, pero incluso muchos de estos sitios no tienen las licencias necesarias y por lo tanto no tienen pues digamos los lineamientos, los protocolos, la capacitación para el trato de menores en ellos. Entonces creo que esto es muy importante ¿por qué? Porque ya nos estamos enfrentando aquí a una serie de violación de derechos humanos impresionante a los menores, ¿no? Desde el tema del rechazo, la discriminación, la separación de los padres, todo esto está contenido nada más y nada menos que pues en la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿no? Pareciera que de manera sistemática se va violentando cada uno de los derechos contenidos aquí. Entonces creo que es muy importante cómo hacer extensivo este trabajo que con tanta empatía hace David porque si todos pudieran ponerse en el sitio de estos niños que están en busca de una oportunidad de una vida tranquila y segura pues probablemente te sería un trato completamente diferente. Y bueno, obviamente estos niños están situados ahí con la finalidad de que en algún momento puedan ser ya sea reincorporados o reunificados familiarmente o puedan pues dárselo a ser asignado a un patrocinador, ¿no? Estos patrocinadores también que pues pueden ser familiares que ya estén viviendo en el propio territorio estadounidense y que puedan hacerse cargo de ellos. Sin embargo, pues bueno, el trámite suele ser un poco largo aunque ya ha disminuido también como lo mencionaba este David, sin embargo, no en todos los albergues desde esta manera, ¿no? Basta con recordar incluso aquella aquel caso resultado precisamente del programa piloto de tolerancia cero que se implementó en dos mil diecisiete que fue una implementación casi secreta por así decirlo en donde no se no se tenía pues todo el control y resulta que aproximadamente quinientos niños pues no de quinientos niños no se encontraban a sus padres, ¿no? Y esto era todavía hasta hace poco los padres están ilocalizables. Entonces son niños que están en resguardo, niños que a los que no no se les está proporcionando pues toda todo todos los los servicio médico constante este educación y hablar de educación es otra cosa muy importante porque al niño que no se le da educación no solamente no se le está permitiendo ir a la escuela no solamente no se le está permitiendo aprender sino también no se le está permitiendo desarrollarse íntegramente, ¿no? Socializar desde otro nivel la escuela es precisamente este estrato que nos permite formar parte de nuestra personalidad formar parte de lo que seremos como personas en un futuro entonces vaya que hay pues hay elementos importantes que pues que mencionar ¿no? Entonces considero que hay muchos elementos sobre todo jurídicos que tendrían que ser implementados como protocolos si bien ya hay algunos yo creo que a lo mejor sería importante no solamente su existencia sino su revisión su adecuación pero sobre todo también esta capacitación para las personas que van a hacer uso de estos protocolos ¿no? Es decir capacitar a las personas que se encuentran en estos centros para que puedan tener un trato humanizado con estos menores ¿no? También un caso muy sonado yo creo que ustedes lo recordarán fue el caso que se dio si no me equivoco en Houston con este albergue de niñas en donde pues es tal el número de niñas que tenían en este albergue que pues ya vivían hacinadas ¿no? En estas cajitas que se les ha denominado este ay ¿cómo se les llama? Ay se me fue el nombre este precisamente por ser como este tener esta característica del color plateado y tratar de mantener allá los niños con un poco de calor bueno pues ya viven este tienen están como hacinadas las niñas estaban hacinadas no podían levantarse incluso del lugar porque no había donde pudieran ellas convivir entonces incluso comían en el mismo lugar en donde dormían y la única forma de permitirles levantarse era para ducharse o bañarse y para hacer sus necesidades ¿no? Y después incubadoras así este y después resulta que bueno parte de lo que hizo que cerrara este centro fue precisamente que se tuvieron este pues noticias de que se les estaba no se les daba el acceso al baño como tal sino se les daba bolsas para que hicieran sus necesidades esto es un trato de inmigrante estamos hablando de niños de niñas que están en plena formación y tener que pues pasar por esto creo que es algo muy grave ¿no? Yo ahorita escuchaba en la formación de la doctora Norma este en cuanto a cuestiones de psicología ella no me dejará mentir que precisamente pues todo esto que pasa en este trayecto de niños migrantes pues repercute de manera importante en su salud mental en su salud mental en su salud emocional y va a tener repercusiones a largo a largo plazo ¿no? Entonces hay que cuidar muchísimo esa parte porque creo que pues es fundamental ¿no? Lo que salieron a decir autoridades frente a este albergue fue que precisamente era uno de los muchos que existen sin una licencia y que por eso no se había hecho este todo toda la revisión etcétera y prácticamente pues se deslindó el gobierno de todo lo que estaba sucediendo entonces creo que estas son las cositas que llaman mucho la atención también tenemos que mencionar que no siempre la reunificación familiar es fácil ¿no? No siempre se da rápido ¿por qué? Porque son muchos elementos en muchas ocasiones en efecto existe la posibilidad de que los padres abandonen a los hijos y ahí ¿qué hace el propio gobierno? Ahí ya no es culpa de las políticas es la propia situación personal y familiar que se está dando para el menor hay niños apátridas ¿qué pasa con los niños apátridas? Porque la nacionalidad es muy importante la nacionalidad de alguna manera te protege es decir cuando eres nacional de un estado tienes un vínculo jurídico este vínculo hace que ese estado te proteja de alguna manera si ya sea una protección débil lo que ustedes gusten pero es una protección ¿pero qué pasa con aquellos niños que en razón de su pobreza extrema ni siquiera tuvieron la oportunidad de que sus padres los registraran de que existan documentos oficiales de saber quiénes son llegan a Estados Unidos y pues la situación es aún más complicada para ellos entonces creo que tenemos como varias aristas hay que que analizar que de las cuales hacer propuestas llevar a cabo planes emergentes para pues para seguir protegiendo a estos a estos niños ¿no? y bueno quisiera referirme rápidamente a los niños no acompañados estos niños que generalmente en su mayoría en su mayor porcentaje huyen de violencia familiar más que de una violencia comunitaria y están buscando una oportunidad de vida una oportunidad de estar seguros y bueno pues llegan a Estados Unidos llegan solicitan su asilo y pues pareciera que no revisan ni siquiera sus situaciones ¿no? no las revisan este de estos pues he tenido ahí conocimiento cercano de algunos casos en donde literalmente solo los dejan este los tienen en estancia para decidir cómo los van a regresar ¿no? también de esto hablaba David esta pues esta deportación masiva que se ha hecho sin ni siquiera llegar al análisis del expediente exponiendo a los menores a un riesgo aún mayor como es pues el abuso sexual la captación del crimen organizado el tráfico de personas el tráfico de órganos la explotación etcétera entonces hay una serie importante de elementos que están ahí pareciera que al acecho para ver en qué momento el menor puede ser jalado ¿no? entonces creo que esa es la parte más grave de todo esto creo que el gobierno tendría que realizar ahí un análisis muy minucioso de cómo si bien es cierto tal vez su propia política migratoria no le permita recibir a todos los niños pero sí creo que deberían de tener prioridad aquellos que precisamente muestran una situación de vulnerabilidad extrema en donde sabemos que si los niños son deportados no van a tener un buen final ¿no? entonces creo que esa parte es completamente fundamental y bueno también estos estos niños pues otra barrera que encuentran otra realidad a la que se encuentran es precisamente el tema de la comunicación el idioma los lenguajes ya de por sí ser menor nos puede causar una dificultad de entender reglas de entender normas que están redactadas en un metalenguaje muy probablemente aunado a eso nos enfrentamos a la barrera del lenguaje pues prácticamente los niños están desarmados ¿no? no se les da a todos esta asistencia legal de tal forma que llegan ante las autoridades a exponer su caso sin ningún tipo de pues de asesoría ¿no? y en este sentido no llegan ni siquiera a conocer los posibles beneficios que podrían obtener de la propia normatividad norteamericana para poder permanecer en ese lugar ¿no? ya hablábamos del asilo por ejemplo alguna visa para niños que han sido sujetos de abuso de abandono etcétera también visas de niños que han sido sujetos de tráfico incluso el ajuste o el ajuste migratorio con la finalidad de que los niños puedan quedarse en Estados Unidos y no tengan que regresar del lugar del que viene en Huyeto ¿no? entonces creo que son cuestiones que hay que analizar si ya bien la administración actual con el presidente Biden se han interesado por realizar una serie de adecuaciones una serie de propuestas de las que ya también nos introducía la doctora Sonia Venegas con su mensaje de inauguración pues lo cierto es que aún hay mucho que hacer porque pues ojalá fuera lo propongo y todos lo aceptan ¿no? sabemos que pues también se ha encontrado con ciertas con ciertas barreras ahí incluso ha sido acusado de promover la migración ilegal ¿no? esta administración entonces pues tampoco la tiene la tiene fácil la administración y habría que pues más bien juntar cerrar filas y juntar ahí esfuerzos para que esto pudiera caminar adecuadamente ¿no? ¿qué se podría hacer entonces de acuerdo con lo que se ha mencionado? pues yo diría que David tendría que ser el estandarte de cómo se tiene que tratar a los menores cómo se tienen que reinsertar y cómo se tendría que ser estas cómo se tienen que presentar estas políticas para poder tratar de manera adecuada a los menores y que realmente puedan ser reunidos con sus familiares o con este ya sean sus padres o con algún otro familiar con el que puedan vivir en Estados Unidos este por supuesto aumentar este perdón disminuir el tiempo que los niños pasan dentro del sistema como se le llama este y tomar conciencia de los de los de las posibles repercusiones psicológicas este emocionales que pueden tener esta pues todo este trayecto que tienen los los niños y niñas migrantes para pues que se pudiera tener un protocolo más integral de protección a esta parte y bueno voy a voy a concluir mencionando que creo que tenemos muchísimo que muchísimo trabajo por hacer tenemos la obligación de proteger a nuestros niños porque los niños son como perdón la la este la comparación tal vez pero así me los imagino son como el patrimonio de la humanidad ¿no? el patrimonio de la humanidad tenemos nos compete a todos todos tenemos una responsabilidad con nuestros menores con nuestros niños con nuestras niñas sin importar su nacionalidad sin importar su sexo su género o su situación migratoria entonces es un compromiso no solamente jurídico es un compromiso social el que tenemos con los niños y tenemos entonces que aportar nuestro granito de arena para que puedan realmente estar protegidos para que realmente se pueda hablar de un interés superior del menor para que se pueda hablar de niños felices en este pues en esta comunidad este que que incluya todos los estados de de nuestro mundo ¿no? entonces este pues muchas gracias yo cerraría con esta parte y muchas gracias nuevamente a quienes han este coordinado este evento y por la invitación gracias muchísimas gracias querida maestra maestra Rosa Jiménez rodea por sus palabras el tiempo es implacable estamos ya rebasados un poco más de lo que estaba previsto pero pues quisiera finalmente agradecer a todos ustedes su presencia su participación a los alumnos que nos han acompañado a la doctora Norma Ramírez Miranda a José David Macías a la maestra Rosita Jiménez Alejandro González García desde luego a nuestra queridísima doctora Sonia Venegas con un mensaje que de saludo que le rogamos transmita a nuestro señor director doctora y desde luego pues también a la licenciada Valeria Nápoles de la Secretaría de Relaciones Exteriores que nos estuvo acompañando acompañando en esta en esta sesión muchísimas gracias y mañana la invitación de parte de nosotros para la segunda sesión para la segunda sesión con los temas GIR e indocumentados en Estados Unidos consideraciones para promover el bienestar estado liminal incertidumbre impacto de DACA y la salud mental sesión que será moderada por nuestra amiga distinguida maestra Diana Marley y Yescas por su atención por su participación por su paciencia muchísimas gracias y buenas tardes tengan todos ustedes hasta luego gracias